Bien, amigos oyentes, en este momento nos encontramos en la Unidad Educativa Tiquiripaya, donde van a hacer la bienvenida a la Alicia, que mucho tiempo estuvo en el hospital y ahora ya está presente en su colegio. Amigos oyentes, en esta jornada lo van a dar bienvenida a todos los estudiantes y plantel docente de esta Unidad Educativa importante. Ahí están sus colegas de curso y también sus compañeras y también aquí está un letrero, bienvenida compañera Alicia, habían hecho amigos oyentes. Ahí está la Alicia, bueno, está entrando juntamente con el director de la Unidad Educativa. Ahí están los compañeros de curso también, de los estudiantes también están recibiendo en este momento. Ahí está un gran recibimiento a esta hora de la mañana. Para lo cual, por lo menos decidamos con un fuerte aplauso a la compañera y que esté pues otra vuelta aquí en nuestra Unidad Educativa, visitándonos y seguir con sus estudios. Un fuerte aplauso, estudiantes. En primer lugar, señor director, profesoras y profesores, ustedes tengan muy buenos días. Yo la verdad me siento muy feliz porque ustedes me han apoyado, porque yo les he visto que siempre estaban por mí. No hay una explicación, no hay un porciento para decirles que me siento muy agradecida y me siento muy feliz y siempre estarán en mi corazón. También yo, cuando me han escrito por Messenger, vamos Alicia, tú puedes, fuerza. Y yo me daba mucha fuerza y me siento muy feliz y gracias a Dios, la verdad mente, Dios existe. Siempre ustedes también confían en Dios porque no sabemos que de la casa salimos, ¿no? Y no sabemos si vamos a regresar o ya no, pero me siento muy feliz. Les agradezco mucho por sus apoyos. Gracias, es una masería. A la una, a las dos y a las tres, ¿cómo nos recibimos? Bienvenido, Alicia. Otra vez al fuerte, una, dos, tres. Bienvenido, Alicia. Bien, ¿dónde están los aplausos para su compañera? Y así, todo ser humano debería de levantarse hacia estudiantes. No ahí, caerse, echarse o postrado ahí. No puedo, no debería de existir eso. Todos podemos. Bien claro ha dicho la compañera, Dios existe, estudiantes. No tenemos que ser cristianos, no tenemos que ser católicos. Para todo ser humano, Dios existe. Y para lo cual, en la mañana, antes de salir del hogar, hay que encomendarnos a Dios. Solo Dios sabe nuestro destino. ¿Qué es lo que va a pasar? Y si vamos a llegar, tal vez, a nuestro destino bien, solo Dios sabe, estudiantes. Sean pequeños o grandes, encomiéndense a Dios, estudiantes. ¿Ya? Tal vez tiene algunas palabras más el señor director. Bueno, es un momento especial para todos nosotros. El retorno de nuestra compañera, ¿no? Alicia, quien a inicios de gestión tuvo una desgracia. Pero siempre ella tuvo el afecto, el cariño de todos ustedes, sus compañeros, de todos los maestros, las maestras, de la comunidad de Tiquirpaya. Quiero agradecer a todos los colegios urbanos, rurales, del Distrito de Independencia, al Distrito de Capinota, que a ver, sin conocernos, tal vez, nos hizo también llegar algún apoyo para nuestra compañera. Y a muchas personas, instituciones, que mediante actos de solidaridad, quermés, incluso de otros países, apoyaron de manera económica, moral, psicológica, en todo ámbito, a nuestro estudiante. Ahora nos sentimos felices, Alicia, de verte nuevamente, nos da, a nosotros de verdad nos da ganas de llorar. Personalmente yo te vi, como llegaste esa noche, era lamentable, era triste. Pero como ella dice, la esperanza está en Dios. Entonces, el apoyo, las oraciones que ustedes hacían, todo eso ha influido en que ella pueda recuperarse, pueda sanarse. Es un ejemplo de vida para todos ustedes, queridos estudiantes. Ha sido una caída muy fuerte, que ella ha tenido. Que nadie la podía haber reclamado, si decidía, ya no puedo más. Pero ha tenido la fuerza de levantarse, de continuar, de seguir luchando por su vida. Y ha tenido más fuerza de decir, voy a volver a mi colegio, voy a terminar, voy a seguir estudiando. Es que esto sea un ejemplo para todos y todas. Nada es difícil, nada es imposible. Con fuerza de voluntad, con ganas, todo se puede. Alicia, en tus profesores, en tus profesoras, en tus compañeros, compañeras. Tienes una familia que te ha ido apoyando y que te va a seguir apoyando. Hasta donde se pueda, nosotros vamos a seguir apoyándote. Nada más te pedimos dedicarte al estudio, este poco tiempo que te queda. Y si necesitas de nuestra colaboración, no lo dudes, pedinos, dinos, habla. Siempre vamos a estar nosotros apoyándote. No sé, no hay más palabras, yo también me siento emocionado de esta, por este retorno. Y nuevamente le diremos con todas nuestras fuerzas, bienvenida Alicia. Dos, tres. Bienvenida Alicia. Un aplauso para nuestra compañera. Muchas gracias. Profesores y compañeros, público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días. Yo, sinceramente, en esta linda mañana, no tengo palabras para expresar esta felicidad. Porque ha sido un momento muy duro para toda la promoción. Hemos sentido un gran vacío en nuestros corazones. Pero gracias a Dios, hoy nuestra compañera está aquí. Alicia, te damos la bienvenida porque nos has hecho mucha falta. Y no te sientas sola, Alice. Siempre vamos a estar contigo. Siempre te vamos a apoyar hasta el final, Alicia. Estos últimos meses van a ser los momentos más felices de tu vida. Vamos a disfrutar estos últimos meses junto a todos nuestros compañeros. Te hemos extrañado mucho, Alicia. Y te queremos mucho. Muchas gracias. En esta oportunidad le quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Alicia. Sé que nos ha hecho mucha falta a todos. Porque ella, el año pasado, ha sido la secretaria de deportes del Centro de Estudiantes del Colegio. Y la verdad, Alicia, te hemos extrañado mucho, tanto como tu curso. La verdad, eras una buena jugadora. Y tú representas... Eres la mejor, Alicia. Tú nos has dado el ejemplo de salir adelante. Sigue. Con más fuerza. Tú eres un ejemplo a seguir, Alicia. Y solo te quiero decir, bienvenida, que te sientas como en tu casa. Y nosotros te recibimos con los brazos abiertos. Eso no me sería. Gracias. Alicia, ¿no? Esto es la familia. Ustedes son parte de nuestras vidas. Los estudiantes compartimos momentos difíciles y tristezas también nos llega a compartir. Bueno, en esta oportunidad nos tocó con Alicia. Le alentamos, que siga adelante y que continúe. Queremos dedicar una canción a cargo de quinto de primaria. Una canción zampuñada con bienvenida, Alicia, a seguir adelante, ¿ya? La canción zampuñada con bienvenida, Alicia, a seguir adelante, ¿no? Buenos días al señor director, a los colegas y a los estudiantes. Hoy tenemos lo que es un día muy grato en el que nos ha sorprendido igual la visita durante estos días. Hemos extrañado demasiado a nuestra estudiante y de la misma manera a ustedes como sus compañeros le han ido extrañando. Y más aún cuando había, por ejemplo, el campeonato, entonces la promoción se sentía muy diferente porque faltaba un integrante. Entonces hoy día debemos ser muy agradecidos en principio siempre con Dios porque gracias a Él estamos aquí todos. Tenemos todavía esta vida, tenemos todavía este sol que nos está alumbrando en esta bella mañana. Entonces no olvidarnos siempre, cada día salir de la casa encomendándonos. No sabemos el momento exacto, el lugar, los años, hasta dónde tiene preparado lo que es Dios nuestras vidas, chicos jóvenes, a los niños, a todos. Así que darle la bienvenida. Hoy estamos, no debemos estar tristes, tal como les estoy viendo con las caritas. Al contrario, debemos estar alegres porque ya tenemos lo que es de retorno a nuestra compañera. Otra vez le damos un fuerte aplauso a nuestra compañera para que se sienta otra vez en su casa. ¿Dónde está ese aplauso, jóvenes señoritas? Todos somos una familia y lo vamos a seguir siendo, jóvenes. Cualquier estudiante, ya sea de nuestra unidad educativa o de otra unidad educativa que necesita de nuestro apoyo, ahí estamos nosotros jóvenes para poder demostrar tal como lo han hecho también. No esperar siempre de que los demás nos apoyen para demostrar nuestro apoyo, sino que nosotros también debemos demostrarles de que nosotros como unidad educativa, como familia, estamos dispuestos a ayudar en cualquier momento en la situación que nos encontremos, jóvenes señoritas. Así que, muchas gracias. ¡Bienvenida a tu compañera Alicia! ¡Bienvenida a mi! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida a tu compañera! ¡Muchas gracias! Me siento feliz, yo no me esperaba eso, por lo que me han decidido eso. Es bien bonito y me siento muy feliz, muy feliz y agradecida. No hay un porciento para explicarnos cuánto porciento, me siento muy feliz. la verdad me siento bien muchas gracias a todos ustedes y también a todos ustedes mis compañeros las quiero mucho a todos me siento feliz bienvenida 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 te queremos mucho bueno muchísimas gracias en este momento nosotros encontramos con el director de la unidad educativa Sabino Alco bueno profesor hoy día han dado bienvenida a la Alicia que es su primer día de clases bueno que podemos decir profesor muchas gracias sí para nosotros ha sido una linda sorpresa una grata sorpresa el día de ayer nuestro estudiante ha vuelto a nuestro colegio ella es interna en el internado Tiquirpaya todos nosotros plantel docente estudiantes nos sentimos felices por ella más que todo porque en un momento estaba muy delicada de salud ha sido duro verla en algunos momentos pero siempre apoyándola siempre con la confianza en Dios apoyándole con oraciones con apoyos económicos moral psicológicamente y todo hoy día nos sentimos felices de que ella esté nuevamente en nuestras aulas y desearle que continúe estudiando que recupere siempre ella ha sido una estudiante destacada dentro del colegio que ha estado entre los primeros lugares en su curso en la parte deportiva igual sobresalía entonces creo que Dios le ha dado una oportunidad más y esa oportunidad es la que ella debe de aprovechar por nuestra parte como plantel docente estudiantes siempre va a tener nuestro apoyo nuestro apoyo incondicional siempre como unidad educativa tiquirpaya nos vamos a solidarizar con cualquier caso porque este año nos ha tocado vivir a nosotros y en otra oportunidad puede tocar a alguien entonces con esta experiencia vivida nosotros siempre vamos a ser solidarios y agradecer a todas las instituciones quienes han apoyado de manera económica moral con una palabra de aliento a que puedas recuperarse nuestro estudiante agradecer a todas las personas que conocemos a los que no conocemos que en estos momentos difíciles han aparecido en los corazones solidarios y todos y agradecer también a su radio por la difusión y por las campañas que se han realizado Profe a ver explíquenos la Alicia cómo han apoyado durante cuando estaba el accidente con la comunidad educativa Ya en un principio justo el día del accidente me llaman y me dicen que una de nuestras estudiantes es una de las accidentadas entonces desde el primer momento cuando ella llegó a Cochabamba estuvimos a su lado yo estuve ahí a su lado y era trágico ver las condiciones en las que ha llegado entonces juntamente con la familia por una parte yo también decidí que era mejor llevarla a una clínica particular por la gravedad y por querer salvar el brazo también de ella entonces una vez retornando al colegio una reunión con los profesores decidimos a ver qué hacemos entonces programamos campañas por cursos dentro del colegio hicieron un granito un aporte de un granito de arena también pedimos apoyo al sindicato de maestros rurales de maestros urbanos a la dirección distrital para ver cómo nos podían colaborar entonces la aceptación fue inmediata los maestros a nivel rural se organizaron en sus sindicatos e hicieron llegar aportes en la medida de sus posibilidades de igual manera la dirección distrital dentro del colegio vendimos algunas cosas por cursos organizados fuimos a independencia tienda por tienda de caudar de algunos recibíamos con cariño el aporte de algunos también no siempre hay gente indiferente pero igual agradecemos a ellos porque eso nos daba más fuerza para poder hacer algo más entonces el sindicato agrario de aquí de Tiquirpaya igual nos apoyó con una suma de dinero conocidos de nuestros colegas que viven en el extranjero parientes igual nos hicieron llegar donaciones de todo lado del centro de estudiantes capinota igual que no conocíamos quiénes eran pero igual nos hacían llegar donaciones en un monto aproximado de cerca 19 mil bolivianos de caudamos como comunidad educativa Tiquirpaya con toda la solidaridad de los sindicatos de maestros de otras personas de los estudiantes aportes personales y todo todo en beneficio de ella también porque la parte económica también creo que apretaba en su familia entonces era triste escucharle decía el hermano no tengo ni para comer a veces entonces nos poníamos en sus zapatos y hemos tratado de hacer todo eso y siempre creo que Dios es grande nadie nos ha negado más bien corazón solidario nosotros siempre vamos a infundir en nuestros estudiantes que ellos igual sean solidarios con las personas nuestro lema siempre ha sido hoy por ti mañana por mí entonces en ese marco hemos tratado de buscar la parte económica que era la que nosotros podíamos apoyar la parte moral la parte médica agradecer la clínica a los lirios creo que ha hecho su trabajo de manera profesional y hoy la tenemos aquí a ella muy felices de que esté aquí con nosotros nuevamente profesor también cuéntanos cómo han apoyado durante su estudio ella estaba también internada en el hospital ahora también seguimos los primeros días de clase cómo han apoyado ustedes en su estudio con ella desde el primer momento nos hemos contactado junto con su familia con el afán de que ella continúe puesto que ella está en la promoción y no no hemos visto con buenos ojos que ella abandone entonces hemos tratado de hacer apoyos de manera virtual mandándole algunas tareas enviándole algunos exámenes entonces viendo también que ella era capaz de poder resolver poder adaptarse a este tipo de modalidad entonces hemos tratado de que no se perjudique esta gestión de que salga bachiller con sus compañeros ella respondió también de manera positiva todo este proceso en esta modalidad de educación a distancia Muchas gracias profe tu nombre completo Licenciado Agustín Méndez Muchas gracias Muchas gracias profesor Bueno, bien amigos oyentes en este momento estamos en su curso de la Alicia vamos a conversar con ella Alicia por favor ven por aquí por este sector amigos oyentes muestren las cámaras por favor ahí están sus compañeros sus colegas y entonces en este momento vamos a hablar con la Alicia Alicia muy buenos días bueno y ya retorno a clases después que pasaste tantas dificultades en el accidente de independencia ¿qué podemos decir? Sí, yo me siento agradecida y los que me apoyaron las personas como también mi colegio y también otros colegios pero a otras personas que me han visitado me han apoyado no les conozco pero yo les digo que muchas gracias por su apoyo también también de otros países me han apoyado y me siento muy feliz y agradecida pero ya estoy bien ahora muchas gracias a ellos ¿qué les puede decir a tus compañeros una bienvenida excelente te han dado en tu colegio? Ah sí yo no me lo esperaba eso pero es muy bonito el recibimiento muchas gracias a mis compañeros igual también a mis profesores a mi director y muchas gracias a ellos durante que estabas accidente ¿cómo pasaste tus clases? a ver cuéntanos por favor para el público a ellos me enviaron tareas yo subía y mandaba por foto nomás daba mis evaluaciones por celular por virtual nomás yo estuve pasando ¿qué podemos decir a tanta gente que te han ayudado tanta gente de soledad por ejemplo de España ha habido también ayudas también de parte económica igualmente de Estados Unidos de otros países por ejemplo y también población independencia autoridades y también autoridades diputadas que se han también solicitado por ti bueno ¿qué podemos decir por un agradecimiento por eso para ellos sí muchas gracias a ellos y me han apoyado con todo y muchas gracias a ellos cuéntenos por favor a ver ¿de qué estabas más que todo mal en un accidente? yo estoy mal de mi brazo y de mi estómago sí de mi estómago dos veces y de mi brazo tres cinco cirugías me hicieron cinco cirugías ¿ahora ya estás bien o qué te falta todo? sí de mi estómago sí ya estoy bien solo falta entrar a fisioterapia no hacía de mi brazo pero ya tiene su pie todo ya está bien ¿cuál sueño tienes vos cuando ahorita en este momento estás estudiando qué sueño tienes para salir a un profesor yo mis sueños es ser una profesora sí ¿este año tú eres promocionado? sí ¿y tus notas cómo calificaste en este trimestre? todavía no he visto no has visto bueno vamos a hablar con tu profesor ya ya está bien todavía no he visto ¿qué más podemos agradecer también a todo el público bueno también a tu curso tus compañeros yo creo que han hecho mucha falta seguramente por ti y también eres el mejor alumno sí yo igual le he extrañado mucho estar aquí la verdad yo no pensaba volvería porque a mí me han dicho que estás en dos y yo pensaba no sé pero gracias a Dios ya estoy aquí de nuevo me siento feliz hace un momento que estaba pasando accidente ¿te acuerdas alguna cosa así y cómo pasó alguna vez así ¿te has sentido cómo te ha sucedido esto? sí me acuerdo yo estábamos bailando ahí y mi compañera se llama Magali me ha gritado que es Alicia auto diciendo y yo le he visto y después me he dado al otro lado el giro si me hubiera dado otro yo creo que me hubiera salvado ¿no? pero el auto me ha atropellado nomás ya después no me acuerdo tanto pero mi profesor me ha levantado sí el profe Zené él me ha levantado me acuerdo eso después no me acuerdo tanto ¿no? cuando estuve yendo a Cochabamba nomás ya porque en el camino hay subidas bajadas así no se me estaba dando cuenta y he llegado no he visto a mi director igual dice que estaba ahí pero ya no se conocía la gente no se conocía pero estaban ahí en el hospital igual me han venido a visitar mi profesor todos los profes casi él igual mi director igual me acordaba no me acordaba sus nombres pero conocía sí me he olvidado sí ¿cómo te animaste a participar en los carnavales seguramente me cuente ¿no? me han animado era vamos a bailar es tu último año diciendo y yo si no ves mi último año diciendo fui a bailar ya estás bien ya voy a empezar de nuevo con las clases sí ya estoy bien voy a empezar de nuevo con todo muchas gracias muchas gracias gracias nombre completo por favor mi nombre es Alicia Marca Chambi y tu hermana también bastante apoyó seguramente tus familiares sí me han apoyado siempre ha estado conmigo mi hermano igual yo es como no sé me ha cuidado como a un bebé sí es es mi hermano ha estado conmigo llorando sí me siento bien ¿cuántos años tienes Alicia yo tengo 18 años sí ¿cuánto cumpliste? el 20 de febrero ya he cumplido mis 18 sí muchas gracias tranquilo felicidades Alicia regresamos mucho ya bueno bien amigos oyentes de esa manera hemos conversado con la Alicia ahí están sus compañeros sus colegas de estudio bueno entonces en este curso Alicia pasa clases profesores padrino y compañeros tengan todos muy buenos días bueno Alicia como ya te estábamos diciendo estamos muy felices con tu presencia tu llegada nuevamente a nuestro colegio ha llenado ese vacío que teníamos todos nosotros y te lo hemos preparado esta tortita con mucho cariño todos nosotros tus compañeros porque tú eres una gran persona una gran compañera y nada Alicia sentite como en tu casa como siempre y vamos a terminar esta gestión como hemos prometido muchas gracias yo les agradezco mis queridos compañeros y me siento feliz la verdad yo no pensaba que me decían así es bien bonito me siento feliz y muchas gracias a todos ustedes y también a vos muchas gracias gracias muchas gracias primeramente a la prensa de guisillas de independencia señor director queridos compañeros profesores jóvenes señoritas compañera Alicia tengan muy buenos días en este instante yo estoy muy feliz muy orgulloso de ver a la Alicia que está aquí presente de nuestro adelante así así ayer anteayer no más ha sido que no estaba aquí estaba un gran vacío ahora hemos visto a la Alicia en nuestra presencia en nuestro frente pero la Alicia está tal como está no ha pasado nada que ha curado el señor el apoyo que nosotros hemos dado que tanto nos hemos esperado que vuelva la Alicia tal como está ahora está aquí tenemos que agradecer al señor que nos ha devuelto a la Alicia no era hora para que se vaya allá entonces está aquí está junto con nosotros yo estoy muy feliz muy agradecido por la Alicia igualmente quiero agradecer por los que han colaborado con ánimo económicamente les agradezco mucho a toda Bolivia igualmente al exterior de donde ha llegado bastante dinero a salvar a este joven querían que viva este joven porque tiene futuro por delante por eso le han apoyado entonces pues Alicia has vuelto a tu hogar muy bien yo estoy muy feliz muy agradecida hay veces lágrimas caía por usted ahora tiene que caerse por Giza alegría por ella mañana pasado vamos a afiar a un equipo vamos a jugar con el poder del señor vas a jugar y a Alicia muchas gracias Alicia por la vuelta aquí a nuestra unidad educativa Sabino Elco de Tiquirpaya muchas gracias Radio Guesilleros de Independencia saludar aquí al señor director licenciado Agustín Méndez a los asesores de curso de la promoción 2022 y queridos estudiantes a nombre como padrino de la promoción yo les agradezco por la invitación que me han hecho y yo me siento feliz al ver a su compañera Alicia Marca por ver también sano gracias a Dios agradecer a Dios primeramente porque es el que nos da la vida Alicia yo me siento feliz lo único que puedo pedir es que siga adelante con la visión de que ella siempre quiere ser algo en la vida ser profesional eso es lo más lo único que deseamos nosotros también y agradecer por la ayuda que han hecho algunos residentes de la población de Independencia por por ejemplo los de España que están en Europa de Estados Unidos los que están en Santa Cruz de todos lados ha venido la ayuda por nuestra compañera Alicia por los maestros del Distrito de Independencia los estudiantes por aquí por el Colegio Sabino que hemos hecho una gran campaña por ella y yo por medio de esta red social yo quiero agradecer a nombre del Colegio Sabino Agradecer a todos los residentes que nos están viendo por esta red y gracias ahora lo vemos con esas ansias con esa alegría de recibir a Alicia y estos meses que tenemos también de poder compartir esas alegrías siempre ella ha demostrado ese espíritu de alegría de deportista de bailarina todo ha sido Alicia y teníamos ese vacío pero ahora nos sentimos contentos alegres y Alicia sé fuerte siga adelante con el mismo interés que tenías de estudiar de salir hacia adelante también agradecer a todos los medios de comunicación que nos han hecho posible para poder ayudar a nuestra compañera Alicia y muchas gracias queridos estudiantes lo único que puedo pedir es que ayuden Alicia que estos meses que van a estar aquí junto con ustedes que se sientan felices colaborar como hermanos hermanos ustedes que son y lo disfruten y que sea una bonita promoción 2022 muchas gracias gracias aplausos aplausos un saludo m no m Gracias.